Cámaras y asociaciones empresariales de Oaxaca desarrollaron el panel empresarial competitividad desarrollo económico y turismo con la participación de los candidatos a la presidencia de Oaxaca de Juárez por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México José Antonio Hernández Fraguas y de Acción Nacional y Revolución Democrática Sergio Andrés Bello Guerra y Movimiento Regeneración Nacional Oswaldo García Jarkín para conocer sus propuestas y analizar el voto. Desarrollaron cada uno los temas de competitividad, turismo y desarrollo económico, así como gobernabilidad, entre otras propuestas. Entre las iniciativas que destacó José Antonio Hernández Fraguas está el crear un gobierno cercano, abierto y transparente. Igualmente, consideró necesario empoderar al turismo de negocios, cultural y de entretenimiento. Proponemos reducción de impuestos para nuevos negocios que den servicio a la vocación natural de nuestro municipio, especialmente el turismo y la cultura. Estas nuevas empresas, cuando generen cinco empleos o más, porque una de las principales necesidades en nuestro municipio es precisamente la generación de empleos como una vía para solucionar muchos de nuestros problemas. Se les condonará el pago de inicio de operaciones y se realizarán descuentos en la continuación de las mismas. Y si se generan más empleos, se propone un descuento proporcional en el impuesto del uso del suelo y hasta en el pago previano. Por su parte, Sergio Andrés Bello Guerra se comprometió a impulsar políticas públicas orientadas al desarrollo de la economía oaxaqueña y que al frente estén personas con perfil y no por amistad o compromiso. La coordinabilidad es poder trabajar con los ciudadanos para darles bienestar. Yo siempre he pensado que el gobierno es exactamente igual que una empresa, que el gobierno así se debe de funcionar. Todos los empresarios abrimos un negocio con dos objetivos. Uno es, por supuesto, recuperar nuestra inversión y ganar, tener utilidades. La segunda, el darle a nuestros colaboradores y el lugar en el que estamos una mejora con los servicios que damos. El gobierno es exactamente lo mismo. Los accionistas del gobierno son los ciudadanos, somos los ciudadanos. La utilidad que le pedimos al gobierno y que requiere el ciudadano es el bienestar. El problema es que pocas veces lo piensan así los que llegan a gobernar. El expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Oswaldo García Jarquín, dijo que se coordinará con los gobiernos federal y estatal para no regresar ni un solo peso del presupuesto que le corresponde al municipio. Igualmente propuso crear el centro histórico más bello de América Latina, el Instituto del Emprendedor y tres veces más obra pública que otras administraciones. Es guerra sucia. Les voy a decir por qué. Morena firmó un acuerdo por la educación pública gratuita y de calidad. Han iniciado una guerra sucia innecesaria, injusta con los maestros. Un servidor Oswaldo García no respalda a los liderazgos de la sección 22. Yo conozco a los maestros, he ido a las comunidades, son vecinos de la institución que yo tenía el honor de dirigir. Pero no solamente es la lucha magisterial la que está en México, también está la de los padres de los 43 desaparecidos, también está la de los padres de la guardería ABS. Y todas esas luchas que se deberían estar dando en la plaza pública para que se resolvieran, tienen un común denominador, amigos y amigas, la indiferencia y la omisión del gobierno federal para resolverlo. Al final del debate donde los candidatos tuvieron la oportunidad de replicar, el candidato de la coalición Juntos Hacemos Más del PRI y Partido Verde Ecologista de México presentó a las y los empresarios su 3 de 3. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Liliana Velasco.